Continuamos con más de la información. Todo está listo para el bingo solidario organizado por el voluntariado social Fe y Esperanza. La ingeniera Patricia Cun Guerrera, presidenta de tan noble institución, conversó con nosotros la mañana de hoy. Esto fue lo que señaló. La ingeniera Patricia Cun Guerrera, presidenta del voluntariado social Fe y Esperanza, nos dio a conocer sobre la actividad del bingo que se desarrollará este día domingo 8 de junio, a partir de las 13 horas 1 de la tarde en el Parque Alajuela. Hay fabulosos premios, entre ellos estará jugando un juego de sala, un juego de comedor, un plasma, una cocina con cuatro quemadores y horno panorámico y muchos premios más. El valor de la tabla es tan solo 5 dólares. Los fondos que se recauden el día domingo serán destinados para ayudar a las personas más necesitadas de nuestro Cantón Arenillas. Escuchemos lo que expresó la presidenta de esta noble institución. Ultimando cada detalle, tratando de tener todo en orden, para que todo nos salga bien, organizando, para que todo llegue a un feliz término. Bueno, conversemos los premios. ¿Qué premios estarán jugando ese día? En cuanto a los premios, pues los grandes, pues te diría es un juego de sala, un juego de comedor, un TV, un plasma, una cocina de cuatro hornillas con horno panorámico, dos bicicletas, una cama con colchón de dos plazas, una cajonera con espejo y en fin, muchas sorpresas más, como ollas arroceras, licuadoras, planchas, cafeteras, extractores de jugo, en fin, va a haber sorpresas. Incluso, decíamos, pues, yo pienso que va a ir bien, porque Arenillas es un pueblo que le gusta cooperar, que le gusta colaborar, porque en fin, la finalidad, pues, de este bingo, como su nombre lo dice, solidario, es llegar a las personas más vulnerables de nuestro cantón, que es lo que el voluntariado, es su área en lo que trabaja, en la persona más necesitada de este cantón, Jinson. Sería destinado a los recursos que se reciben ese día, el domingo, serán destinados justamente a las personas que necesitan, para eso es la actividad ingeniera. Así es, Jinson, tantas personas, hoy mismo, tú lo has dicho en la noticia, hay un niño de cuatro meses que lo estamos ayudando, al niño Michael, a Michael Crespo, así es, lo estamos ayudando, cooperando con el niño Michael, que tiene leucemia, a través del hospital nos hemos dirigido también a ayudar a dos personas, el uno que está en etapa terminal y el otro que está en recuperación, es tuberculosis y en fin, a tantas personas que hemos prestado ya ayuda. Ingeniera, el valor de la tabla y a qué hora estará iniciando esta actividad? El bingo es el día 8 de junio, el domingo, en el Parque Alajuela, a la una de la tarde, arrancamos Jinson y el valor de la tabla es 5 dólares. ¿Cuántas socias actualmente cuenta el voluntariado? El voluntariado actualmente cuenta con 45 socias. ¿Ha recorrido, por diferentes sectores, Parroquia del Cantón, justamente con la venta de las tablas? Al momento, ¿cómo está la venta de ellas? Bueno, hemos tenido mucha acogida, la colaboración, como te digo, de mi cantón, es una ciudadanía muy solidaria, le gusta cooperar, porque como yo sé decir, hoy por ellos, mañana puede ser por nosotros, Jinson, no sabemos. Como tú dices, hemos recorrido, hemos ido a Palmales, a Chacras, a La Cuca, San Vicente del Jobo y dentro del cantón, las distintas ciudadelas que conforman el cantón de Arenillas. Y aquí en el centro, estuvimos el día domingo, en el mercado municipal, con los premios, haciendo propaganda del Bingo Solidario 2014. Los puntos de venta, ¿en dónde están siendo vendidas las tablas? Siendo vendidas las tablas, pues, en el prestigioso Arena TV, en Radio La Voz de Arenillas, en Ferretería SK, y en La Lavadora Medina. ¿Hay algo más también programado ese día, para también homenajear a los padres, que es justamente su día, donde sé que ahí va a haber artistas, algún refrigerio? Estamos tratando, pues, estamos organizando, aprovechando, pues, que va a estar, se va a volcar un pueblo, como es nuestro cantón, queremos ver si se realiza un show, porque el 8 de junio, el domingo que sigue, es el día del papacito, de nuestro padre, quien nos dio la vida, que por ello estamos aquí en este mundo. Vamos a hacer un show, vamos a darles también unos premios, sorpresas, y quizás un pequeño refrigerio, pequeño digo, porque no se va a poder avanzar, porque tú sabes, se va a volcar un pueblo, y yo sé, y tengo la convicción, de que la ciudadanía arenillense, va a apoyar, a la asociación, del voluntariado social, Fe y Esperanza, porque, tenemos 21 años, trabajando, por el sector más vulnerable, de nuestro cantón, Ginson. Los premios, ¿cómo se los ha conseguido? En cuanto a los premios, Ginson, los premios mayores, con recursos propios, de nuestra institución, y el resto de premios, pues, con los proveedores, de mi empresa, Ferretería SK, a quienes les agradezco, de corazón, quienes, eh, nunca se han negado, en ayudar a este cantón, ya que ellos, no son de aquí, unos son de Guayaquil, otros son de Machala, de Quito, y sin embargo, se han hecho presentes, para ayudar, al cantón Arenillas, como también, a distintas personas, de casas comerciales, de aquí, del cantón de Arenillas, que también nos han ayudado. Todo por un solo objetivo, Ingeniera, ayudar a quien lo necesite, en este, vínculo de solidaridad, como lo, se lo menciona en la propaganda, ¿no? Así es, todo por ayudar, a personas de escasos recursos, tantas personas, que hoy en día necesitan, como yo dije, hoy por ellos, mañana puede ser por nosotros, Ginson. ¿Qué otra actividad tiene en mente, a futuro, Ingeniera, el voluntariado? Bueno, como, en una entrevista, me lo hicieron recién, eh, nosotros, vendemos ropa, ropa en, en desuso, nosotros, nosotros la vendemos, todos los domingos, eh, salimos al mercado municipal, y nosotros vendemos ropa en, en desuso, eh, en valores muy cómodos, esa es, eh, siempre, lo va a hacer el voluntariado, esa actividad, de vender ropa en desuso. Yo lo que le quisiera decir a la ciudadanía arenillense, pues, que colabore, que colabore con este grupo de damas, que nuestra misión, no es nada más que, ayudar al que necesita, y como lo dice, solo con amor, fe y esperanza, llegaremos a cubrir, las necesidades de los demás, Jinson. Muchas gracias.